Hola, bienvenidos todos a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente de lo que suelo traer habitualmente pero bueno, os he comprado una cosa, me hacía ilusión enseñaros, os la quería enseñar. Me he comprado una planta, tanto mi marido como yo somos amantes tanto de los animales como de las plantas, los árboles, las flores y tal. Entonces tenemos en casa muchísimas plantas, tenemos pues bueno, árboles por ejemplo, tenemos un flamboyán, tenemos un olivo, tenemos una encina, un roble, todo en pequeñito, obviamente, porque si no, no entraría en casa. Tenemos diferentes palmeras, tengo dos orquídeas distintas, un helecho, un poto, geráneos, cactus, hay un montón, bueno, campanulas que también que me encantan porque echan la flor moradita que es todo, es una flor muy diferente. Y bueno, hemos ido esta mañana, pues aprovechando la mañana, pues hemos ido al Garden Center a pasar la mañana con el perro y bueno, me hacía ilusión comprarme una bugambilla. O sea que las bugambillas al final, entre que son un poco más caras, necesitan un poquito más de espacio y así pues nunca me había animado a coger. Bueno, al final es que he visto una, me he enamorado y me la he comprado. Os la voy a enseñar. Bueno, la he puesto con un plato porque como está un poco humedecida, pues que veáis el plato, no flipéis. Mirad, mirad, qué cosa más preciosa. Mirad, qué cosa más preciosa. Parece ser que vienen dos. Viene una que es en color así como naranjita y la otra que es de color rosa fucsia. Bueno, que es el rosa fucsia, es uno de mis colores favoritos. Entonces, mirad, qué bonita está, qué preciosa, es de tamaño pequeñito. Lo que intentaremos será ir podándola poco a poco para que no se nos haga muy grande. Y bueno, me hacía ilusión enseñaros las instrucciones de cuidados. Espera, bueno, como ya la habéis visto, le voy a quitar las instrucciones también para comentaros un poquito. Pues por si algunos sois amantes de las plantas, al igual que nosotros, pues también si os apetece compraros alguna, para que sepáis un poco. Mirad, aquí vienen las instrucciones más o menos para que se puedan ver. Y es decir, tiene que ser de exterior, bueno, con sol, le viene bien el sol, lógicamente en un clima como Rusia mal. Luego hay que regarla con abundante agua. Esto de más gotitas, no sé qué significará, si será que echarle abono o lo que sea, no lo sé. Luego, que es de exterior. Y luego que te aguanta la temperatura entre 30 grados de máxima y 10 de mínima. No comer, eso está claro. Y luego aquí, no sé qué otro, este símbolo, pues que tampoco lo reconozco. Pero bueno, como veis, la planta es una maravilla, es preciosa. Primero yo la he comprado, luego ya le buscaré sitio. Y a ver si se va comiendo el naranja al rosa, el rosa al naranja, o que existen los dos, que sería lo que me haría ilusión. Es una pena que no haya habido el rosa y el espeje azul, pues que bugambillas azules no hay. Así que nada, pues bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado hacer un vídeo un poco diferente, una temática distinta, pues espero que os haya gustado también. Si es así, darle a like, a las que no me conozcáis, perdón, os animo a suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Adiós.